¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde vamos a repasar como siempre toda la actualidad de Canarias y por supuesto de su municipio aquí en Radio Televisión Mogán. Hoy es jueves 17 de mayo, comenzamos con los planes extraordinarios de empleo porque tienen total apoyo por parte del Ayuntamiento de Mogán. Así, la alcaldesa del Ayuntamiento, Analia Bueno y otros representantes del Gobierno Municipal han asistido a la jornada taller para la formación en competencias sociales y de empleabilidad que han recibido los beneficiarios del Plan Extraordinario de Empleo Social 2017-2018. Más de 50 beneficiarios de este plan han asistido al taller impartido en el Salón de Actos del Complejo Deportivo David Jiménez Silva y el objetivo de esta jornada ha sido la de adquirir las habilidades sociales necesarias para afrontar la búsqueda activa de empleo cuando finalice el plan a finales de junio. Durante los seis meses de duración de este programa de empleo han atendido las necesidades y demandas de las diferentes áreas del Ayuntamiento y del municipio de Mogán. Y ayer se presentaba ese programa de actividades de la nueva edición de Expo Mogán 2018 a través de la Concejalía de Cultura, un programa muy lleno de actividades de cultura, gastronomía, conciertos y puestos de ventas artesanales, entre otras actividades en el pueblo de Mogán. Ayer se presentaba esta programación por parte de la Concejalía de Cultura Grimanesa Pérez. Escuchamos algunas de sus declaraciones. Las zonas de aparcamiento que tenemos son las que tenemos e intentamos adesentar lo que es cerca del cementerio, todas unas planadas de tierra que suele haber y que se utilizan también para las fiestas de San Antonio. Y luego también le aconsejamos a los vecinos pues que puedan aparcar o en la zona de playa de Puerto de Mogán o en la zona del cercado y luego pues con global se pueden tranquilamente pues transitar entre lo que es el barranco de Mogán, desde la playa o el cercado hasta el pueblo de Mogán. Estos dos días estarán llenos de actividades para todo tipo de edades, para la participación de todas las generaciones, poder disfrutar de una calle San José que prácticamente los vecinos y vecinas de Mogán Pueblo la disfrutamos solamente tres veces al año con la romería Expo Mogán y Noche Mogán Nocturno y animar a todos aquellos vecinos a acercarse y a compartir este fin de semana de eventos en el casco histórico de Mogán que después, el siguiente fin de semana entraremos en las fiestas patronales de San Antonio de Padua. Sin más, le voy a pasar la palabra a Grimaneza que ahondará mucho más en lo que es la programación en sí, agradecer a todos aquellos colectivos y también personas individuales que han participado activamente para enriquecer este programa que todos los años superamos el nivel de participación de todos aquellos artesanos, todas aquellas personas artistas que quieran exponer y disfrutar de sus maravillas con todos los vecinos y vecinas del municipio de Mogán. Así que sin más, animarles a participar de este fin de semana y concentrarnos todos y disfrutar. Muchas gracias. Recordarles que hoy a las 5 de la tarde nos visitaba el presidente del gobierno autonómico Fernando Clavijo en una visita al colegio municipal para ver cómo estaban las obras de mejora. Les contaremos todos los detalles en la próxima edición del informativo de Mogán. Y vamos ya con otras noticias porque la policía local después de 4 años ha podido realizar prácticas de tiro, una demanda que tenían desde el cuerpo de la policía que ha podido mejorar sus habilidades en el municipio de San Bartolomé de Tirajana tras el acuerdo entre el ayuntamiento y el cuerpo policial para realizar frecuentemente esta modalidad de práctica. El jefe del equipo de seguridad nos daba más detalles y agradecía esta iniciativa. El motivo era uno de los que más solicitábamos era una práctica de tiro, que se hagan con continuidad durante todos los años y que así se recojan los presupuestos donde cada trimestre, igual que los distintos cuerpos de seguridad del Estado, hacen práctica cada trimestre al año y que eso se lo hemos solicitado al concejal, la concejalía, la concejalía nos ha dado el visto bueno. Estamos ahora en la práctica de tiro, que hacía ya un par de años que no hayamos hecho esas prácticas de tiro y a ver si eso sigue en la prosperidad, que sigan continuando con las prácticas de tiro cada tres meses. Toda la plantilla, la autoridad de la plantilla, acepto alguno que esté de baja, que por algún motivo no puede asistir, pero en la autoridad de la plantilla están obligatorios a ir al curso de las prácticas de tiro. La última que se hizo un tipo de prácticas de tiro fue en el 2014. Hemos estado, a partir de que obtener yo la jefatura, hemos estado consignando con el concejal de seguridad de que los policías se tienen que formar y una de las cosas tan importantes son estas las prácticas de tiro, aparte de otros cursos que se han realizado, muy interesantes para la plantilla, como el de la TASER que se hizo este año, ese que fue a principios de año y algunos cursos más que se han dado la ley de 4 barra 2015 de la seguridad ciudadana y la verdad que estamos muy contentos, muy contentos. La jefatura de la policía local, don Tomás Hernández, ha recogido de alguna manera el interés de los policías en los cursos que se han ido dando a lo largo de estos años y una de las principales reivindicaciones efectivamente es la de los cursos de tiro. La jefatura apuntaba que no es conveniente que se haga un curso de tiro aislado y ya está, sino que insistía en la conveniencia de que efectivamente ese curso de tiro estuviese dilatado en el tiempo y a la jefatura también le parecía muy interesante dejar consignado en los presupuestos de la policía la partida económica suficiente para garantizar efectivamente esas prácticas de tiro a lo largo de todo el año. Entonces lo que hemos hecho ha sido para este año en curso hacer una práctica, que es la que se inauguró el pasado lunes para toda la plantilla, como muy bien ha dicho el jefe, a lo largo del mes de mayo y en el mes de septiembre aproximadamente hacer una segunda vuelta de prácticas de tiro. Eso sí, lo que vamos a hacer a partir del año 2019 sucesivo durante todos los años es establecer un presupuesto para que efectivamente esas prácticas de tiro sean trimestrales, como muy bien ha dicho el jefe, del mismo modo en que lo hacen otras fuerzas y cuerpos de seguridad. Cada tres meses una práctica para toda la plantilla. La jefatura de la policía se ha puesto en contacto con el comisario de Maspalomas y entre los dos han coordinado la sesión efectivamente de la galería de tiro para que a la policía local de Mogán le sea mucho más cómodo trasladarse a Maspalomas y no tener que trasladarse a Las Palmas de Gran Canaria donde está la supercomisaría. Esto es un tanto que tenemos que ponérselo, siendo justos al jefe de la policía local, quien es, que es el que ha coordinado con el comisario de Maspalomas. Y tenemos que seguir hablando del sector primario porque también el ayuntamiento está repartiendo varios mosqueros a los agricultores pequeños del municipio. En total 70 agricultores van a recibir esta iniciativa dentro de la campaña del control de la mosca de la fruta de 2018 que presentaron su solicitud promovida a través de la Concejalía de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Con esta iniciativa el consistorio continúa apoyando a los pequeños agricultores del municipio y apuesta por esa iniciativa que dejaba atrás el cabildo de Gran Canaria. Y como viene siendo habitual el jueves es el último día para poder inscribirse en ese programa de senderos que además es la última cita. Finaliza así el programa de senderos por parte del ayuntamiento después de una programación intensa en la que los vecinos de la zona han podido disfrutar de varias visitas a diferentes localidades de la isla de Gran Canaria. Para finalizar estas citas el próximo domingo se podrá disfrutar de una ruta por Temizas y Agüímez que cerrará este ciclo de senderos. Como es habitual hasta mañana las personas interesadas podrán apuntarse para participar con una cuota de 9 euros los adultos y 5 los más pequeños en la que incluye seguros y transporte. Así que ya lo saben última oportunidad para poder plantearse asistir a esa cita del programa de senderos este domingo 20 de mayo. Tiempo ya para conocer la previsión meteorológica. Temperaturas estables en toda Canaria y cielos algo nubosos en todas las islas del archipiélago aunque los vientos soplarán del este en predominio de Fuerteventura y Lanzarote. Y el viernes 18 de mayo en Gran Canaria los cielos estarán totalmente nubosos por toda la isla redonda en las palmas de Gran Canaria muy afectados con esa panza de burro. Habrá temperaturas estables y el viento soplará del este. Y el viernes 18 de mayo la previsión meteorológica en el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 14 grados, máximas de 24 grados, cielos nubosos como vemos en todo el archipiélago y las temperaturas serán estables y no habrá probabilidad de precipitaciones. Hasta aquí las noticias muy pendientes de esa comparecencia de Fernando Clavijo que ha realizado hoy en el municipio de Mogán. Ya saben, mañana les contaremos todos los detalles en la primera edición del informativo. Ahora les dejamos con los compañeros de Territorio UD que también les van a contar todas las novedades de la Unión Deportiva Las Palmas. Que pasen buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!